Aquí está la voz más celda del merengue, Rubi Pérez. En vivo, en concierto, en Georgia Internacional. ¡Adiós! ¡Seguro que yo! De San Mujer lo mejor es no hablar, pues lo mejor es dejar que se vaya. Que se vaya de mí, comience a volar, lejos de aquí, que se vaya. Somos dos mundos distintos, lo sé, no sé qué tiene para enamorarme. Su risa, tal vez, su misterio es mirar, sus labios de miel, quién lo sabe. Mis corazones andan sin destino, almas inquietas que buscar amores. Yo no he podido soñar tanto contigo, se trata tan lejos de mis ilusiones. Yo no he podido soñar tanto contigo, se trata tan lejos de mis ilusiones. Te quiero olvidar, te voy a olvidar, del fondo de mi alma te voy a sacar. Te recordaré, yo te recordaré, como lo más bello que nunca cansé. Tú vas a volar, tú vas a volar, yo te quiero olvidar, yo te voy a olvidar. ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Yonky! Tú eres un hombre mayor, respétate. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Contura nueva, compadre! Tú vas a volar, tú vas a volar, yo te quiero olvidar. Te voy olvidar. ¡Ay, hombre! Como tú no me quieres... Te dejo que mueres, ja, ja, ja! ¡Ayú, hombre! Me voy Mi gente de Jaina Distrito Municipal No cambie Rubi Pérez La bomba celta de nuestra música El merengue En concierto Hoy al verte Con otro amor así Sonriendo tanto Yo me quedé indiferente Lo que hubo entre los ojos Yo para siempre Tuve que sufrir Para olvidar Todos esos falsos Durante los juramentos Durante los juramentos Es mi sonrisa Es mi sonrisa Donde escondo el llanto Mi cuerpo Tiene aquel perfume Tuto Que me recuerda Como estoy sufriendo Porque de celos Estoy muriendo El vivo Rubi Pérez Me hiciste Vámonos, vámonos, vámonos Que yo llenme la emoción Yo crecía Es mi sonrisa Morir de estar temiendo tanta agua Que yo llenme la emoción Mi cuerpo Mi cuerpo Tiene aquel perfume Tuto Que me recuerda Como estoy sufriendo Porque de celos Estoy muriendo Yo Adiós ¡Adiós! ¡Adiós, hombre! ¡Límpiate los oídos, Goyi! ¡Límpiate los oídos, Goyi! Giorgi sigue indetenible le digo que no lo haga pero el pobre no me entiende le digo que no lo haga pero él se resiste a eso le digo que no lo haga pero el pobre no me entiende y si te sigo a cada hora es mi corazón que me controla no soy yo que quiero que lo sabes tú y si te llamo a cada instante es mi corazón que le entiendo dice que vuelvas, dice que vuelvas mi corazón te necesita mi corazón te necesita mi corazón te necesita mi corazón te necesita mi corazón te necesitas or ¡Adiós! 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 Te necesitas mi corazón, te necesitas, mi corazón, te necesitas, mi corazón, te necesitas... ¡Adiós! ¡Y en el Paja Perruaje no pierde el par! ¡Y también el peor! ¡No debí quererte, siento ajena! ¡Porque ahora tengo la pena! Pase una luna, pasaron dos Y yo esperando que volviera Tus aretos en mi caos Que vieron pasar dos primaveras Tú, tú, tú Y me olvidabas tú, tú, tú Dometiste que al volver No sería un secreto nuestros besos Tú, tú, tú Y me olvidabas tú, tú, tú Que al fin de terminar con él Me viajé sin regreso y por eso No, 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 no No quiero ya ni tu recuerdo Quien da para el perro, no pierde el mar Y también el verón No debí quedarte, siento que era Que no tengo la pena En concierto Rubi Pérez La voz más alta del merengue En vivo En Jordi Internacional El baile de la culebra En Jordi que ahora te mola pena. Y el que se vive con lo ajeno. En la calle lo bestuda. ¡Fuera! 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 ¿Quién tapaba el perrojero pierde el pan? Y también el perro... En concierto, Rubi Pérez, la voz más alta de merengue, en vivo en Giorgi Internacional! Giorgi, aquí no dan agua en este programa. Diablo porque uno se va a ahogar. Tráemelo, Dios mío. Venga, señorita. El agua. Con cariño, con cariño. Gracias. Salud. Gracias, mi reina. Salud. Ofrezco, me estaba asfixiando. Yo quiero dar las gracias a todos ustedes. Quiero agradecer este momento que nos brindan de estar. Hacía mucho, señores, que no hacíamos programa de televisión. Tú debes agradecérselo a la presidencia. A Tony Peñaguaba. Landolfi. Y al presidente. ¿A qué más tú tienes que agradecer? A Gomedía. ¿Gomedía puso algo para esto? Ah, estábimos abiertos. Este tigre no se agarre el lazo. No se agarre el lazo. Le tiré una una ahí de las que rebalan a ver. Muchachos, saludo al señor Gomedía. Gracias por esta oportunidad. Saludo a los muchachos del sonido allá arriba que están haciendo maravillas. A todos los técnicos. A todas las muchachas moderadoras del programa. Nosotros estamos honrados de que usted esté aquí hoy con nosotros. ¡Ay, qué lindo! Gracias. Ah, después de este que viene tiramos el dado. Pero mira, yo te voy a decir una cosa con el dado. ¿Cuánto tiempo tú tienes con estos muebles aquí? Semanal yo lo doy. ¿Semanal? Pues mirámosle una cosa. Yo voy a tirar el dado. No, yo voy a tirar el dado ahorita. Pero, óyeme. Pero, pero, tenemos que hacer algo con el dado. Es como si fuera la ovulación de las mujeres. ¿Oíste? Un día antes y un día después también quedan embarazadas. Ok. Ok. Entonces, entonces, cuando tiremos el dado, si una gente dice el 4, si sale el 5, gana. Y si sale el 3, gana también. Ok. ¿Cómo que no con príncipe? Yo hoy lleno a la poca difícil a la gente. ¿Qué dice el príncipe? ¿Eh? Ah, han ganado mucho. Pero esa señora ahorita yo quería que ganara. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Dime. Pregúntale al presidente quién fue que ganó. ¿Ya? ¿A quién? Él ganó, por eso te la presidencia. Si no hubiese ganado, no estuviera ahí. No me metas para política. No, no, pero yo estoy diciendo la verdad. Ahora, otra cosa. Pregúntale. Espérate. ¿Cuál es el mejor programa ahora de fin de semana? Giorgi que le ceruchó el palo al pachado. ¡Cómo! Lo tiene loco. A correr. Sin rumbo. ¡Ja, ja, ja! ¡1986! ¡Ay, Dios mío! Gracias. 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 Cuando estés con él, tendrás que fingir para no declarar que fue alguna vez tu mundo feliz, tu amor de verdad. Cuando estés con él, procura olvidar el mundo que yo contigo formé, que fue realidad, prisión de los dos. Con él, procura serle fiel a todo, no te acuerdes si a ver el sueño, hazle feliz de cualquier modo, porque ahora me debes a él. Yo me decido a perderlo todo, aunque del dolor me arranque la piel. Déjame vivir tranquilo y sigue con tu marido ¡Adiós! ¡En concierto! ¡Ruby Férez! ¡La voz más alta del merengue! ¡En vivo! ¡En Giorgie! ¡Internacional! Vamos a hacer el dado El dado, el dado ¡Comedia! ¡Despárenme un chequecito a mí también! ¡Ah! ¡Mujeres, vengan! ¡Vamos a ver! ¡Ruby, ponte aquí tu representadora ahora! ¡Claro, claro! ¡Sone a lo loco! ¿En el micrófono de Ruby cuál es? ¡Ah, este mismo! Espérate, usa tu mascarilla si no quieres darle... ¡Claro! Hay que ponerse la mascarilla, yo soy un hombre mayor y no quiero tener problemas Entonces, mira el eslogan ¡Use su mascarilla si no quieres estar en una camilla! ¡Díselo ahí! ¡Se oye! ¡Se oye! ¡Abre el micrófono! ¡Use su mascarilla si usted no quiere estar en camilla! ¡Es así mismo! ¡Es así! ¡Ya lo sabe! Ahora, ¿tú sabes cómo sacamos el hogar de una vez? ¡Con la banda! ¡Con la banda! ¡Ah, vemos ella! ¡Vale, maestro! ¡Vale, príncipe! ¡Un merengue, un merengue! ¡Merengue! ¡Dele! ¡Y ustedes síganme! ¡Síganme a mí! ¡Ustedes lo siguen! ¡Atención, Don Emil! ¡Tiene 60 discos a este tema! ¡Y no lo he visto todavía! ¡Sácamelo todo! ¡Use su mascarilla si no quiere estar en camilla! ¡Si usted no quiere joderte! ¡Tiene que usar la mascarilla! ¡Ey! ¡Guau, pero bien! ¡Quedó bien! ¡Espectacular! ¡Tremendo comercial para Jordi! ¡Para picar con los amigos míos! ¡Y si yo no hubiera sido cantante con una banda así! ¡Ay! ¿Qué tú hubieras hecho? ¿Me pusiste el problema delante de la gente? ¡No! ¡Duro, duro! ¡Muy duro! ¡Use su mascarilla si no quiere estar en camilla! ¡Exacto! ¡Si usted no quiere joderse! ¡Díselo ahí! ¡Díselo ahí! ¡Díselo ahí! ¡Díselo ahí! ¡Es verdad! ¡Miren, señores! ¡Vamos ahora! ¡Está el hombre del dado! ¡Ya ven! ¡Tribilín, ven! ¡Vamos a ver! ¡Ocho, cero, nueve, seis, ocho, nueve, cero, cinco, cero, cinco! Es el número de contacto aquí. ¡Uy va tirando! ¡Entonces vamos a regalar, oye, Rubi! ¿Qué vamos a dar? ¡Vamos a regalar un colchón ahora! ¡Un colchón! ¡Gracias a la paz! ¡Venganse aquí, Rubi, aquí! ¡Porque aquí él tiene más... Más impulso! ¡Venga, mujeres! ¡Vamos a ver, Michelle! Primero Rubi va a tomar la llamada Atención, hay una llamada ¿Cómo estamos, Barón? Estamos bien, gracias ¿Y tú? Estamos más bien que Lola, antes de las 3 Mira, ¿y dónde tú vives, Barón? Oh, espérese Yo vivo aquí en Manchete, New Hampshire En los Estados Unidos ¡Oh, Estados Unidos! Estaba dividiendo con Loren, Massachusetts Pero tú no vas a necesitar esto Es lo que tiene que darlo a nosotros Es lo que tiene que darlo a nosotros Alguien que lo necesite Ok, dale entonces, dale ¿Con qué número te quiere llevar un colchón de la fácil? Con el número 5 El 5 es el ganador Atención, DJ Alfa ¿Dónde está el 5? Él lo busca A la 1 Primero Rubi, tiene que tener el nombre y el teléfono de él Ah, ¿y el teléfono tuyo? ¿Aló? ¿Hay un delay? ¿Hay un delay? ¿Hay un delay? ¿Hay un delay? New Hanson Dime el teléfono tuyo Sí ¿El teléfono tuyo? 603 Ajá 461 Ajá ¿Con qué número es? Con el 5 Con el 5 Yo no soy Número 5 Oye, el locutor es Rubi Pérez Eres tú que tienes que sacar Va a salir el número Va a salir el número 5 Láigalo compadre El que tira el canto gana con Giorgi Otra llamada Casi ahí Rubi Otra llamadita Otra llamadita Muy bien 8-096-890-505 Nuestra línea de estudio Esperamos por tu llamada para que seas el ganador de este colchón Gracias a la fácil Gracias a esta presentación del locutor mi colega Rubi Pérez Con Giorgi Castillo Gracias al Gabinete Social de la Política del Presidente Luis Abinante Sí, sí Vamos a ver Lo del locutor me lo van a pagar Tiene que quedarse aquí con nosotros Claro que sí Ahí está la llamadita Rubi Ahí está la llamada ¿De dónde nos llama? Hello 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 Operadora Hello Ah, dígame Pero él se quedó en línea, el mismo hombre Yo no puedo creer ¿Te parece? Se quiere ganar dos veces Quiere ganar Suelta el teléfono Vamos a Adelante Dígame Hello Hello Hello, buenas tardes Otra llamadita muchacha, muchacho Vamos a ver 8-096-8-9-0-5-0-5 Ahí está ya, Rubi Hola, hola, ¿qué tal? Hello Hola, mi reina, ¿cómo estás? Buen ¿De dónde tú llamas? Rebrisa Belete Ah, tú ves, ahí sí Un colchón de la fácil ¿Con qué número, Rubi? ¿Con qué número, mami? Con el 5 El 5 otra vez Ok, ah, pues la gente Ellos creen Yo le voy a decir ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? Ellos creen que como estamos en el canal 5 Él va a salir pegado ahí Pida más números Puedes pedir el 13, el 15 ¿Cómo te llamas tú y tu número de teléfono? Juana Sánchez Juana, sí ¿Y el número de teléfono? 8-29 Siga 2-6-3 Sí 26-55 Ok En el Día Internacional del Trabajador Rubi Quiere dar un colchón Ahí pegó El Día del Trabajo Ok, vámonos Lárguelo, láguelo A la una A la dos Y a la tres El que tira el dado gana con Giorgi ¡Se lo ganó! Una paparia, más de una paparia Una paparia ¡Giorgi resuelve! Es más Le traje buena suerte a la doña Tú quieres regalar ahora tres abanicos Pero uno detrás del otro No, no, es más, mira Oye, este premio será, mira Un abanico ¿Verdad? Una plancha de mesa Digo, una estufa de mesa ¿Verdad? Y un radio portátil ¡No joda! Ahora mismo Otra llamada, mujeres Motíveno a las llamadas para Rubi Pérez Este presentador Que le estoy pagando yo en el día de hoy Porque él venía a presentar aquí No por cantar Por presentar ¡Adelante! Así es, vamos a seguir participando, señores Ya ven de inmediato Para que se ganen Ay, bueno, por ahí está de una vez la llamadita ¡Adelante! Buenas ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Y de dónde? ¡Josia Arzola! ¡Pásasela, Rubi! ¡Navarrete! Pero el presentador estrella va a hablar con usted, Rubi Pérez ¡Adelante! ¿Cuál fue el nombre que él dijo? ¿Cuál fue el nombre? ¡Repite el nombre! ¡Juan Arzola! ¡Juan! ¿Y de dónde tú llamas? ¡Navarrete! ¿De dónde tú llamas? ¡De Navarrete! ¡Y el número! ¡Navarrete! ¿Y el número? ¡Ocho cero nueve! ¡Ajá! ¡Cinco catorce! ¡Ajá! ¡3765! ¡3765! ¡Salúdame a Moquicá allá en Navarrete! ¡Exacto! ¿Con qué número? ¡Te lleva! ¿Con qué número? ¡Una estufa de mesa! ¡Un abanico! Y también un radio portátil cortesía de mi amigo Premier, lo Premier, los electrodomésticos que más duran. ¡Que duran y duran! ¡Vamos a ver! ¡Con el cuatro! ¡A la una! ¡Vamos a ver DJ Alfa! ¡Oye! ¡Que llegue hasta donde esté el locutor, que se lo lleve con todo! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Dale conmigo, Gordillo! ¡Dale tú! ¡Pónganse ahí al lado! ¡Pónganse aquí, no es allá! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡El que tira el tanto pena! ¡Con Gordillo! Bueno, mi hermano, ¿cuánto te debo por la presentación del locutor? Bueno, dile a Gomedía que me mande el cheque. ¡Oh, no! Que me invita. ¿Sabes que una vez nos topamos en Alemania? ¿Cómo? Espérate, atención aquí, señor Lento. Una vez nos topamos en... ¿En Alemania? En Alemania. ¿Quién? ¿El señor Gomedía o mi jefe? En la capital de Alemania. El señor Gomedía. ¿El señor Gomedía es el mismo que es mi jefe? Sí, ese mismo. Ajá. Y yo iba saliendo y lo topea él en el lobby y me dice, ¿para dónde tú vas? Digo, yo voy a comer salchichas con cerveza. Me dijo, yo quiero ir. ¿Eh? Y nos fuimos a cenar. ¿Salsicha con cerveza? Me gustó ahí. El que llega a Berlín y no va a comer salchichas y cervezas alemanas, no ha ido a Berlín. ¿Cómo? Nos fuimos para allá. ¿Y cómo son salchichas? ¿De ese tamaño o qué? No. Gracias a la política social del presidente Luis Abinader esta presentación exclusiva. Vengan aquí, niñas, con este súper artista que está aquí con nosotros agradecido. Ahora, Rubi, cuando ustedes estén en su asunto, ustedes van a terminar ahí con el que a mí me gusta, ¿verdad? Ay, ay, ay. Ay, no, 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 no. Agacha. Esto ahorita, esto ahora. Esto... Mujeres, preséntenlo. Así es, señores, vamos a seguir disfrutando entonces aquí en Georgia Internacional de la buena música, de la voz más alta del merengue, Rubi Pérez. En concierto, en vivo. Nos fuimos. 1986 Desnuda canta la mañana Que será mi amor perdido No siento nada si no estás aquí Eres mi pente, mi pan, mi vino Quiero sembrar de flores tu jardín Amanecer he agradado tu pelo De pronto fue cuando comprendí Que sin tu amor el cielo no era el cielo Y fui buscando tus besos Otras besos Otras manos Otro lecho Y me sentí al amor Y fui buscando tus besos Otras besos En otras manos En otro lecho Y me sentí vagabundo Otro mundo Y ser extraño Sin amor Adiós ¡Ay, qué lindo! ¡1987! ¡Ay, qué lindo! Ningún humano se ha resistido De bailar un buen perenque Sobre mi almohada Sueño con tu cara Cuando me despierto Cuando me despierto Ya no encuentro nada Yo no te quería Cuando me adoraba Y ahora ya no puedo Mírate a mi amor Mírate a la mano Mírate a la mano Mírate a la mano Déjame, mire No me ames Que mi corazón se ha muerto Cobarde, cobarde 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 Es vivo Rubi Pérez En conciertos Olé Mil novecientos Oqueta y siete Y la tela de mi camisa Cuando te marchas de muy mediante Y el broma de tu cuerpo Cuando te tengo cerca de mi Me tienes enamorado Jamás pude imaginar Los días son como años Cuando no vivo ya por ti no estás Oye, vos Sonate un hombre leces sin querer Y tus caricias en tu flor de piel Aunque conmigo tú no eres Oye, mi amor Mi amor no te creces sin querer Y tus caricias en tu flor de piel Aunque conmigo tú no eres Contigo Que quiero compartir mi techo, mi pan, mi vino Contigo Si ahora sea de mi volar hacia el mismo nido Contigo Voy a asegurarme a ver el mismo camino Contigo Yo quiero compartir mi techo, mi pan, mi vino Contigo Si ahora sea de mi volar hacia el mismo nido Contigo Voy a asegurarme a ver el mismo nido Nuestro camino Comerela Y lo hago un poco Y lo amor ¡Vámonos! ¡Uh! 1988 ¡Uh! ¡Qué lindo! ¡Vámonos! Vives en mi recuerdo como un ave de pato Estamos contigo expreso y sin embargo La razón estoy perdiendo en mi soledad No quisiera recordarte Y no te olvido Sufrir, sufrir para qué Sin ti yo no señaré Sufrir, sufrir para qué Sin ti yo no señaré Sufrir, sufrir para qué ¿Para qué? Para qué ¡Uh! 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 Esta noche tengo que encontrarla Quisiera tenerla junto a mí Esta noche tengo que decirle Y otra noche más sin ti Corre Corre Pensamiento, corre Tráela conmigo Mira Que me vuelvo loco Fuera Pensamiento mío Corre Pensamiento, corre Y es que mi luz se apaga Siento que la necesito Que me hace falta En el monedo de ella Lo he perdido con ella Quiero que esa estrella de mi suelo se me va En el monedo de ella Lo he perdido con ella Quiero que esa estrella de mi suelo se me va En concierto Si tú me quisieras como yo te quiero Como dice mi compadre Marco Caminero En San Pedro de Marguerín Muchos muchachos, muchos muchachos, muchos muchachos Llegar a nuestro país a todo, todo Solo y un tiempo de hacerlo Rumbres en concierto En el monedo de ella Lo he perdido con ella Quiero que esa estrella de mi suelo se me va En el monedo de ella En el monedo de ella Lo he perdido con ella Quiero que esa estrella de mi suelo se me va En el monedo de ella Georgie sigue indetenible En concierto Rubi Pérez La voz más alta del merengue Hola Rubi Hola mi reina, hola Saludos señoritas Estamos súper felices De tenerte aquí con nosotros Deleitándonos con tu voz Gracias, para mí es un honor Poder tocar la música de este país Poder enseñar la música de este país A los extranjeros que vienen Por oír merengue y por ver merengue Y no lo oyen ni lo ven Pues mire, aquí estamos Haciendo un mini concierto para todos ustedes Para que disfruten De la mejor música del mundo El merengue Y aparte de eso Que se han mantenido en el gusto Popular por muchos años Y a los jóvenes también Que nos gusta, nos encanta Muchas gracias Nos lo hemos disfrutado Y también la gente que está en su casa Yo sé que sí Qué lindo Mira, sí Y quiero agradecer a Juan de Dios En poca paquete señor director Mi estilo, mi elegancia, mi swing Yoyi, te quitaste el saco de camarero Mira, Juan de Dios Es que me hace mi estilo Yoyi, te toca el traje número 160 Y me gustó eso, me gustó Entonces, Juan de Dios Es el mejor Mira cómo me queda en Tachacamara Pero el estilo mío lo tenía ¿Cómo que se llama la gente? Que no tengo el papelito Pero aquí estamos Vamos a enviarle un saludo A Gregorio y a Natividad Por allá en los frailes A Gregorio y Natividad en los frailes Un saludo Claro que sí Le enviamos muchos besos Mira, ponme el banner, por favor Mira No, espérate Él sabe lo que va a hacer ya Ya se cuadró Mira Ay, ay, ay Gerubi Nos alegra sobremanera De que estés aquí ¿Verdad? Amén, gracias Hay mucha gente Bueno Don Emil, ¿cómo está el teléfono allá? ¿Cómo está el teléfono allá arriba? Se cayó todo La gente llamando, llamando, llamando Porque es así Ahora me estaba llamando Llamó a la gente Que a donde está y faltaba Sí Quiero decir A la A la novia que me está llamando Que yo no puedo tomar la llamada ahora No, pero es la novia Es el pueblo Ok Hay que aclarar eso Hay que aclararlo Mi novia es el pueblo Solo Jorge Puede hacerlo Rubi, mira cómo lo hace este locutor Ven acá Robert Saldaña Tiene Una historia Ven Robert aquí Cuidado que él es de la otra línea del metro Espérate ¿Cómo así, Jorge? ¿Cómo así? ¿Tú sabes que a veces La otra línea del metro ¿Tú sabes? Aclare, aclare eso No diga eso Que después te dicen Que tú eres homofóbico No, 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 no Dímelo Robert Oye Para Rubi Pérez ¿Cómo tú presentarías a Rubi Pérez? En este momento presentamos a uno de los mejores artistas de nuestra música Rubi Pérez La voz más alta del merengue Muchos años en trayectoria Y sigue número uno Como la voz más calidad Y con mejor presencia Y por tantos años Sigue firme en el gusto popular De todos los dominicanos Y el resto del mundo ¡Ay, qué lindo! Solo Jorge Aquí, cámara, cámara Solo Jorge Puede hacerlo En vivo En concierto Rubi Pérez Vamos arriba ¡En vivo! ¡1982! ¡1982! Y así le decían Mami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, decíselo a mi papá Mami, yo me acuesto tranquila, me arrojo mi cabeza y el negro me deja la parada Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Por aquí pasó, mira lo que va, por aquí pasó, mira lo que va Los asofones, los asofones, los asofones, los asofones ¡Fuera! 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 ¡Fa! ¡Fuera! 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 y llegó el mejor momento para ti y las muchachas. Prepárense, mis hijas. Las que tengan los vestidos que se les suban, que se lo agarren. Porque hay unos tigres con unos celulares y después mañana salen en internet. Ok. Vamos a hacer un buenito en donde necesitamos la cooperación de la banda y la participación directa de todo el que está en el estudio. Vamos a alegrar esta vaina que se ha pasado el día entero Giorgi rogando para que la gente grite. Ahora todo el mundo tiene que hacer lo que yo diga. El que no haga lo que yo diga, señor Gómez Díaz, mañana bóndelo desde el canal, que le azare el canal. Oye, todo el mundo tiene que hacer lo que yo diga. El que no haga lo que yo diga, es un loco viejo, un pariguayo, un amargao, un desabrío, un memo, un acomplejado y todo lo que a mí me dé la gana de pensar. Ok. Vamos a ver muchachos si ellos tienen valor. Y di... Y... Y... Y dice... ¡Y una bulla! ¡Ey! ¡Y una bulla! ¡Y una bulla! ¡Y una bulla! ¡Ey! ¡Yuna Buya! ¡Ey! ¡Yuna Buya! ¡Ey! ¡Yuna Buya! 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 Ahora, agachá, agachadito. ¡Mumera con los vestidos, cuidado! Cuidado. Bállate, 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 bállate. Ahora sí. Veníate, veníate. ¡Veníate, veníate! ¡Ahhh! ¡Bringa, bringa, bringa! Las mujeres se agarren lo de adelante. Seguimos, paramos, seguimos, nos vamos. Yani va la mano, yani va la mano, yani va la mano, yani va la mano, yani va la mano. Yani va la mano, 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 yani va la mano. Yo quiero ver si aquí hay dominicano, cielo Se fue